El reto de vivir En las instalaciones del Auditorio Dr. Emilio Medina de la Universidad Bicentenaria de Aragua se llevó a cabo el reto de vivir, actividad organizada por estudiantes del sexto semestre de la Escuela de Comunicación Social. Ángel, cuéntame, ¿de qué trata el evento en sí? Bueno, el evento es una iniciativa que tuvimos los estudiantes de crear y generar conciencia en las personas de cómo llevar una vida saludable, de cómo mantener una correcta nutrición, aunado a esto, claro, a un correcto régimen de ejercicio, lleva a una vida más saludable, lleva a prolongar la vida, genera mayores beneficios en nuestro día a día y esa es básicamente la iniciativa que tuvimos, eso es lo que queremos dejar en los asistentes del día de hoy. ¿Cuál es el cronograma de actividades para esta noche y quiénes son los invitados? Bueno, como invitados tenemos a nuestra chef estrella, que es la señora Auro Viedo, chef pastelera y chef de cocina internacional. Vamos a estar con la doctora médico-nutrióloga Mercedes Insuba, quien tiene un excelente, un muy amplio currículum, que es difícil nombrar en estos momentos, pero es muy amplio, entre otras cosas, médico-cirujano y el señor Edicto Alemán, quien es el creador del sistema Spartan Training Style, que está ubicado en las ballenas, está creciendo a nivel nacional, está dando conferencias de tipo motivacional y ha tenido un crecimiento y un anjo importante, además de talento regional, talento aragüello, como los estudiantes de la Universidad Bicentenaria y esa era básicamente la iniciativa que queríamos tener con respecto a que él fuera el ponente estrella del día de hoy, el ponente del cierre, la voz de fuerza del día de hoy. Para ustedes como estudiantes, ¿cuál es el objetivo que persiguen a realizar este tipo de actividad? Bueno, primero que nada, dejar, como te digo, sembrado algo en las personas que asisten hoy, que son invitados, hay empresarios, hay familiares, gente cercana, gente no tanto, pero primero que nada es dejar algo en ellos. Y segundo, seguir cultivando el espíritu ubista, que la universidad nos enseña mucho este tipo de iniciativas, es algo que agradecemos. Entonces, como iniciativa, básicamente, está dejar algo en las personas y seguir creando profesionales más preparados para competir en el campo laboral en el futuro. Finalmente, un saludo para las cámaras de ReproPaper. Un saludo para los amigos de ReproPaper, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar hoy con nosotros, gracias por venir y nos vemos pronto, esperemos que disfruten el evento. Muchas gracias. El opening estuvo a cargo del grupo Maclean, quienes realizaron bailes urbanos. En este evento se dio a conocer cómo mantener una salud óptima a partir de una buena alimentación y ejercicios. Reconocidos especialistas en el área de la nutrición y entrenamiento corporal estuvieron presentes. Aurea Oviedo, chef internacional, Mercedes Insúa, doctor en nutrición clínica, y Edicto Alemán, entrenador deportivo, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con el público presente. La gran familia ReproPaper estuvo presente en este evento brindando su apoyo a los estudiantes universitarios.